El lago Natrón, que se encuentra en el norte de Tanzania, petrifica a todos los animales que se encuentran en él. Un fotógrafo capturó imágenes de aves que fueron básicamente convertidos en piedra. Tiene un alto contenido de sal y tiene una mezcla de sustancias químicas, incluyendo bicarbonato de sodio y carbonato de sodio en sus aguas. Los peces sólo pueden sobrevivir a lo largo de los bordes del lago. El fotógrafo Nick Brandt explicó. Yo no podía dejar de fotografiarlos, según New Scientist. Dijo que encontró las aves y otros animales a lo largo de la orilla del lago y los preparó para las fotografías. De acuerdo con la publicación, el lago es de color rojo sangre y se llena de bacterias. Tiene un pH de entre 9 y 10, lo que significa que es especialmente alcalina. Cynthia Liudkus, pierce, de la Universidad Estatal de los Apalaches en Carolina del Norte, dijo a Apneus que una persona no sentiría las quemaduras inmediatamente después de ser salpicado con las aguas del lago. Es posible que sienta un poco de cosquilleo, dijo a la emisora. ¿Querrá lavarlo de inmediato, ya que puede irritar la piel? Brandt recuerda la búsqueda de cuerpos petrificados de murciélagos, golondrinas, flamencos y águilas. Me encontré inesperadamente con estas criaturas, todo tipo de aves y murciélagos, a lo largo de la costa del lago Natrón en el norte de Tanzania, declaró Brandt a NBC News. Tome estas criaturas como las encontré en la orilla, y luego los coloqué en posiciones que lucieran como si estuvieran vivas, trayéndolos simbólicamente de vuelta a la vida. El lago es un lugar popular para visitar, dijo Liudkus, pierce. Mucha gente viene a ver los flamencos. ¿Es un atractivo turístico? Indicó.